Que la fueron a buscar a casa, que la vio marchar y que nunca más la volvió a ver. Y hay gente aquí en Candás que le cuesta hablar todavía, gente ya mayor que lo vivió, que le cuesta hablar. Ella solo contaba, me la vinieron a buscar a casa, me la llevaron. Y me la tiraron del Cabo Peñas, solo decía eso. Yo tenía un amigo que le llamaban Guillermo, que también lo mataron. Pero bueno, aquel ya voló. La cogieron a ella también, se la subieron al camión. Esta mi abuela que tenía 13 años en casa, lo último que le dijo su madre antes de ser asesinada fue Carmen, espérame aquí, que vuelvo ahora. Su madre nunca más volvió.